El centro, el remata al arco, gol, 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 le pegó al arco, le pegó al arco directo, el arquero se come otro gol, se comió el gol el arquero, mira para todos lados, a quien va a putear, pero si yo soy el que fallé, dice, toma agua, rompe el pasto con la botellita y festeja el país, festeja toda la nación olimpista, empata el rey de copas, decía, hay que saber manejar las pasiones, hay que saber manejar las pasiones, 22 minutos, 22 minutos del primer tiempo, empata carajo, empata el rey de copas, 1 a 1 en Barrio Obrero. Huguito Fernández, autor del empate del partido, mansita, pero muy mansita, como gusta entrar siempre, Huguito Fernández termina empujando, con ese tiro libre, y que a un Fernández que se la come toda, empató limpia, señores, el más grande está el Barrio Obrero. Y tal vez uno de los más resistidos, hablamos de Huguito Fernández, que aquí desenfundó esa pierna zurda cuando todo el mundo esperaba el tiro, o el centro en este caso, él sacó el tiro directo, buscando el palo derecho de Jan Fernández, que era uno de esos que pensaba que la pelota iba a venir a buscar alguna cabeza, pero no, Huguito, sacó pecho, sabemos que tiene una muy buena zurda, y en este caso hizo uso y abuso de ella, puso la pelota a un costado de la barrera humana, Jan Fernández que se lanzó, no puso dura las manos, y como dijo Juancito, terminó entrando, como pidiendo permiso de esa pelota, para que estalle el país, para que estalle toda la nación franqueada, Olimpia rápidamente encuentra la paridad, Huguito Fernández, el hombre del gol. Es hora de cargar, meteremos a Bruguera, allí la tiene en centro, ahora a nadie, corre, a ver si llega, sí, llegó Zavala, gran partido de Zavala, Zavala con el centro de zurda, no, de derecha tampoco, hizo viajar a uno, retrocede para Antolín, en centro de Antolín, Richard que no llega, le pega de afuera, ¡GOL! 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 ¡Y OLIMPIA! Huguito Quintana le pegó de afuera, 93 minutos, 93 minutos de partido, Huguito Quintana le pegó desde la viña, Le pegó desde para uno, qué golazo de Quintana, el brazuca ese no pudo hacer absolutamente nada Goló, pero solamente para la foto, porque está acostumbrado a eso Quintana señores, decíamos, ellos tenían miedo, estaban con su gente, estaban en su cancha Estaban con su público, pero el miedo que había en Barrio Obrero era una cosa que no se puede creer Tenían mucho miedo, estaban asustados, hicieron tiempo desde el primer tiempo Pedían ahora desde los 30 del primer tiempo, limpia empate el partido Creo que podemos tener una más, 94, Olimpia 2 Casi, casi como en casa, pa, Olimpia 2, ellos también 2 Te dije que una más íbamos a tener, te dije que había que tener fe y como siempre te digo Si en el escudo dice Olimpia cualquier cosa puede pasar, así lo entendió Ubito Quintana Que desempolgó esa pierna derecha que estaba reposando hace mucho y la clavó en un ángulo Lo metió con pelota y todo al arquero brasileño Jean Fernández Para establecer este 2 a 2 muy merecido para Olimpia Porque si bien no fue superior tal vez, si bien no jugó el mejor partido No merecía irse con la mano vacía de Barrio Obrero Cerro no hizo demasiado como para ganarlo tampoco Y aparece la justicia divina Posándose en la nueva olla premiando a ese gran